Cuando nos llega un cachorro a casa hay varias cosas que debemos hacer una cosa es educar pero también es muy importante socializar al cachorro esto que quiere decir que primero el perro se tiene que acostumbrar a toda su rutina a todas personas animales ruidos eso socializar y esto es lo primero que hay que hacer casi antes que educar se tiene que acostumbrar esto pues a que oiga ruidos los coches a conocer gente conocer otros perros si tiene que convivir con gatos o con otros con otras mascotas convivir con ellos todo esto le va a ir enseñando que son cosas rutinarias y normales tiene que acostumbrarse también a ver que entra y sale gente de casa que la gente juegue con él que lo acaricien porque así después no tendrá miedo y no ladrará no se tirará encima de las personas entonces pasearlo por la calle que vea entrar y salir gente tenemos amigos los que entren jueguen con él y hay que jugar mucho con los perros pero sobre todo hay que jugar con él y con juguetes adecuados no es bueno de entrada a coger palos o coger cosas que se puedan lastimar los dientes la lengua usar juguetes que sean adecuados para cachorros una vez que el perro la perra están socializados entonces también tenemos que educarlo y es bueno darle una serie de normas a los animales esto lo agradecen enseñarle también según qué órdenes pues a sentarse a andar al lado todo esto es bueno para su crecimiento una vez socializado y educado nuestro animal pues podremos disfrutar de él para siempre si el animal le cuesta tiene algún problema existen muchos profesionales para esto hay veterinarios consultar al veterinario hay especialistas en etología es decir en el comportamiento de los animales que nos asesorarán de lo que tenemos que hacer a los animales que nos asesorarán de lo que tenemos que hacer y y Gracias por ver el video.